Gustavo, vamos a contarle un poquito a la gente en cargo de eventos de charlas públicas FISAL, del senador Adolfo Rodríguez Satt, y bueno, nos va a contar también todo lo que se está preparando en Nueva Galia. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, el saludo a toda la audiencia del cable de ustedes. La Fundación de Ingeniería Social Argentina y Latinoamericana, FISAL, invita a la disertación para este próximo viernes 29 en la localidad de Nueva Galia, que bien como adelantabas vos, tiene que ver con un ciclo de charlas públicas a cargo del senador Adolfo Rodríguez Satt. Bueno, más o menos, para que tengamos conocimiento nosotros, ¿cómo nos indica la charla que se va a realizar allí? ¿O la cantidad de gente en la charla pública? ¿Cómo va a ser? Sí, el ciclo de charlas públicas comenzó hace apenas tres semanas en la localidad de Quines. La segunda charla va a ser esta en Nueva Galia, y tiene como objetivo recorrer las distintas localidades de la provincia y contar un poco desde el aprendizaje pasado y la experiencia de hoy, cuál es la idea y cuál es el futuro que esperamos todos para San Luis. Un poco aprovechando la experiencia del senador, con su capacidad, por haber dirigido cinco veces consecutivas en la provincia, haber sido presidente y actor de este senador, aprovechar toda esa experiencia para pensar en este presente que es tan cambiante, en este futuro tan incierto, cuál va a ser el futuro de nuestra comunidad y de la provincia en particular. Gustavo, si me permitís, la ciudad de Justo de Arac, por supuesto, está bastante alejada de donde el 29 va a estar el doctor Adolfo Rodríguez A. Quisiera saber si, de alguna manera, Justo de Arac figura en la agenda de las posibles charlas que van a tener en el futuro. Figura dentro de las posibles charlas, vamos a estar seguramente dentro de 45 días a 60 días por localidad, el senador también va a hablarle a toda la gente de Darac, pero bueno, la idea era anticiparles y sabiendo un poco la llegada de todos ustedes, aprovechar para contar a toda la gente de la zona cuál es el objetivo de esta charla, porque un poco como decíamos recién, pensar el futuro en un mundo tan incierto y tan vertiginoso, no es una tarea sencilla hoy en día. Nosotros normalmente decimos, hace una semana todos nos acostamos pensando que Inglaterra iba a amanecer formando parte de la Unión Europea y hoy día, con el Brexit, ha quedado fuera de la Unión. Y todos estos cambios que se dan de un día para otro nos obligan un poco a pensar el futuro que se viene. Por eso las charlas están fundamentalmente, como preguntaba recién Rosendo, abiertas a toda la comunidad. La idea es que toda la comunidad participe, pero en particular los jóvenes, que son quienes en el futuro que viene van a ser los verdaderos protagonistas de la historia de la provincia y del país. Y en este mundo tan globalizado que estamos viviendo, lógicamente que no es como antes, ahora lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otros lados, repercute en la Argentina y también, por supuesto, lo que ocurre aquí en Sudamérica, repercute en otros lugares del mundo. Yo creo que la palabra y el cariño que le tiene la gente al doctor Adolfo Rodríguez A. Se verán reflejados en estas charlas que serán, no cabe ninguna duda, muy importantes para la comunidad y para, con seguridad, estoy absolutamente seguro, que gente de Justo de Arag se dirigirá para estar presente este viernes 29. Bueno, muchísimas gracias y obviamente la invitación vamos a hacerlo luego extensiva cuando estemos en la localidad, también a todos aquellos que no hayan podido ir este fin de semana a Nueva Galia, pero esto que decías vos, todos estos cambios que son necesarios pensar y hacerlo desde la experiencia de alguien que, bueno, que ha tenido un liderazgo muy fuerte en la provincia, no es un detalle más. Así que, bueno, contarles que el ciclo de charlas es tres claves para el futuro de la provincia, tres claves para el futuro de San Luis y que para aquellos que quieran sumarse las pre-inscripciones están en la página web de FISAL que es www.fisal.org. Gustavo Ortubia, muchísimas gracias por haberte comunicado con Darac Televisión en este noticiero que tenemos desde las 20 a las 21, pero gracias a Dios hemos estado en el aire y te volvemos a agradecer la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, vuelvo a repetirle el saludo a toda la gente de la comunidad de Darac y, bueno, esperamos vernos pronto y seguramente la experiencia de este encuentro y del futuro va a ser para todos seguramente muy provechosa. Así que muchas gracias a los dos y el éxito de siempre, ¿sí? Para vos. Ahí estaremos, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego.